El Joy Internacional de Paula Maruri y en YRTV en español de Los Ángeles, California We're always promoting culture, art and entertainment in the Bay Area Con mucha música de raza cósmica, la hemos pasado super super bien, mucha música, mucha buena energía Pero que sean ellos que nos cuenten quienes son, el porqué, el nombre y el contenido de sus canciones Ha habido un mensaje para toda la gente linda de toda la bahía Aló, hola aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias, ¿tu nombre? Mi nombre es Pablo y soy el guitarrista de raza cósmica Y acá tenemos a... A José, soy el vocalista y guitarrista A mí me dicen el aguado, soy el bajista ¿Qué tal? Yo soy Milo, baterista de raza cósmica ¿El porqué, el nombre de raza cósmica? Acá él El nombre de raza cósmica viene de una idea que tuvimos cuando empezamos el grupo Gerardo y yo, el aguado Y teníamos una idea de un nombre que dijera algo como general de nuestra gente, de todo el mundo Todas las razas unidos como humanos Y entonces nos gusta a nosotros cantar y dar cultura con nuestra música Las canciones que tocamos esta noche eran nuevas Las acabamos de grabar hace un par de semanas nomás Así que estábamos muy contentos de estrenarlas acá Y ahora seguimos grabando en el estudio la semana que viene Volvemos al estudio para seguir grabando Ahora tenemos un EP Y el disco va a estar saliendo en los próximos dos meses, creo Así que todo el mundo va a poder escuchar a Raza Cósmica Pueden encontrarnos en nuestro Facebook Raza Cósmica R-A-C-T-A-K-O-S-M-I-C-A También pueden escuchar todas las canciones que hemos soltado como singles En el Soundcloud.com Soundcloud.com, aquí la ponen abajo Y este, unos saludos a todos Somos de Los Ángeles pero queremos tocar en todas partes Ya sea de los Estados Unidos, en México, Canadá, Europa Donde nos inviten y abran las puertas Nosotros sabemos la música Bueno, pues digo de qué tratan un poco las canciones Principalmente casi todas las canciones están del amor, desamor Tenemos una que otra que es del movimiento este de Occupy Occupy del mundo, ¿no? Que es el 99 y el 1% Pero pues no somos tanto de protesta Somos una banda cualquiera que canta de todo Un consejo para todos es que sigan sus sueños Que no les importa lo que la gente diga Vayan atrás de sus sueños, peleen duro Y pónganle mucho tiempo y mucha práctica Porque esto requiere de mucho tiempo Y de mucho esfuerzo, sacrificio Para llevarlo adelante Así que si lo soñás y lo querés mucho Lo podés lograr Y para todos los que están ahí Que quieran estar en eso de la música Como dijeron todos, sigan sus sueños Porque hay obstáculos a lo infinito Ya sea otras bandas que tienen todo en lock Como se dice O ya sea venues que no quieran aceptar tu música Sigan adelante porque van a ver esos lugares Ese poquito de gente que les va a gustar su música Que están escribiendo Y van a hacer esa diferencia en esa persona Wow, estuvo de pelos el concierto Me encantó Yeah ¿Qué fue lo que más te gustó? La guitarra, como tocaba el chico La guitarra eléctrica Wow, fascinante Nunca había visto algo así Y aquí estamos en este super mega concierto Que estuvo de agárrate los pelos Se lo perdieron, eh Pero invitamos a toda la raza Para cuando vuelvan a ver a estos chavos Están buenísimos, están pegando Aquí está Paula Maruri Y Rubén Villanueva De la radio de la 1049 FM Con un super concierto Raza Cósmica La verdad que la hemos pasado Super, super bien Bailando y cantando Todas las canciones Que nos han traído esta noche Rubén, ¿qué te pareció el concierto? Oh, excelente Wow, hay mucha gente aquí Wow, no nos esperábamos Tanta audiencia Pero nos estamos disfrutando Estamos teniendo Un buen tiempo Para compartir nuestras amistades Esta es Paula Maruri Con Raza Cósmica Y un saludo para El show internacional Y On Water TV De Los Ángeles, California ¡Vamos! Dejiste sentir Dime la verdad Dime lo que sientes Dime la verdad Aunque me hierva el alma Que se vaya a terminar Dejiste sentir Para morir Dime la verdad Dime la verdad Y un saludo para Dime la verdad Dime la verdad No sé que pueda amar Saber que te estoy extrañando Tú no estás aquí Los pensamientos se quedan ocultos Las palabras de las hierbas El viento ¡Vamos! Dime la verdad, dime lo que sientes Dime la verdad Aunque me rompa el corazón Dejé de asco a ti Dime la verdad, dime lo que sientes Dime la verdad El show internacional de Paula Maruri Y en Wired TV en español de Los Ángeles, California We're always promoting culture, art And entertainment in the Bay Area ¡Vamos!